... Tengo que empezar, como es de justicia, muy brevemente agradeciendo a la Fundación Rodríguez Ibarra esta iniciativa tan interesante de este curso, a la Universidad de Extremadura, por supuesto, al director del curso por contar con quienes formamos parte de esta mesa, y al ayuntamiento de Cabeza del Buey, por la gratísima hospitalidad con la que nos están obsequiando durante estos días, una hospitalidad que a mí no me sorprende en absoluto, ya la conocía, ya la disfruté, tuve ocasión de hacerlo hace muchos años, cuando era estudiante y tenía pelo, aunque no se lo crean, invitado durante una semana santa, muy grata, que pasé aquí por un buen amigo de esta localidad, por cierto, un Muñoz Torrero, descendiente, creo, de la familia del homenajeado. Tengo que decir también, después de estos breves agradecimientos, que en el programa oficial figuraba la presencia en esta mesa de Isabel Pérez González, que por motivos personales no ha podido acompañarnos, con lo cual esta mesa se ha convertido en una mesa de tres patas, que espero, esperamos todos, pueda estar perfectamente equilibrada. Bueno, como les decía, hemos tenido una sesión maratoniana, donde un total de cinco ponencias nos han puesto en contacto con el contexto histórico, con la imagen del rey Fernando y el significado de esa imagen, la forja de una cierta cohesión social frente al invasor. Hemos conocido los proyectos ilustrados y su choque brutal con la realidad, de tal manera que no pudieron la mayor parte de ellos cumplirse. Hemos conocido al hombre y al político, a Muñoz Torrero, de la mano del profesor García Pérez. Hemos conocido la vertiente intelectual de los liberales de la mano de José María Lama y hemos conocido ese acontecimiento tan singular de la guerra de la independencia, la rendición de Badajoz, la capitulación de Badajoz en el propio desarrollo de la guerra y en las Cortes de Cádiz. Esta mesa, donde no vamos a hacer tres ponencias, porque entonces no llegaríamos a la hora de cenar, probablemente, tiene la pretensión, y así lo comunicó el director del curso cuando se planificó, de ser un complemento a lo que hasta ahora se ha tratado y, de alguna manera, que sirva de prólogo también a lo que se va a tratar en la mañana del sábado, en la mañana de mañana. Por tanto, ese panorama tan amplio que se ha tratado y que se va a tratar, nos ha llevado a que hagamos unas breves reflexiones sobre distintos aspectos de la vida de Muñoz Torrero, en este caso de cómo era esta localidad en la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, de las que le hablaré yo un poco más adelante. Miguel Ángel nos va a hablar de literatura, de dos de los grandes protagonistas de este tiempo, del liberalismo español y extremeño, del ilustrado y afrancesado Meléndez Valdés, y del liberal y bibliotecario de las Cortes de Cádiz, Bartolomé José Gallardo. Y, si Frido, nos hablará también de las implicaciones de todo este proceso legislativo de las Cortes de Cádiz en el continente americano. ¿Hasta qué punto eso fue fundamental en la forja de ese proceso que acabaría llevando a la emancipación del imperio colonial? Yo pretendo, y me gustaría, lo he hablado con los compañeros, que nuestras exposiciones fueran lo más breves posible para dar tiempo al debate. Creo que, a lo largo de la mañana, se han suscitado temas de enorme interés, propuestas muy interesantes que pueden fomentar un coloquio que, de alguna manera, sea más provechoso, más productivo que el mero escuchar de modo pasivo lo que se ha dicho y lo que se va a decir a partir de ahora. Sin más, paso yo, en primer lugar, a comentarles unas breves pinceladas de cómo era esta localidad que vio nacer y en la que pasó sus primeros años y aquellos tres años también que decía el profesor García Pérez esta mañana en los años 90, en la primera mitad de los años 90, en esta población. En Cabeza del Buey fue donde Muñoz Torrero aprendió sus primeras letras y recibió de su padre, que era, como se ha dicho también, boticario y prefector de latinidad, las primeras lociones de latín que quizás influyesen también junto a otras cosas que luego comentaré en su vocación eclesiástica. El Catastro de Ensenada nos dice que por esa primera ocupación de su padre, la de boticario, tenía una utilidad de 1.100 reales anuales y por la segunda, por la de prefector de latinidad, los alumnos, cada alumno le abonaba siete reales mensuales. Era una familia que, sin ser rica, era acomodada, lo suficientemente acomodada como para poder permitirse que su hijo accediese a la Universidad de Salamanca. ¿Cómo era Cabeza del Buey desde mediados del siglo XVIII? Era un pueblo grande, un pueblo de sustancia. Esa denominación es la que aparece en la documentación. Un pueblo de sustancia, un pueblo de alrededor de 4.000 habitantes. Ahora, si mis datos son correctos, tiene alrededor de 5.000. Por tanto, no había una diferencia sustancial. Esa población que tenía Cabeza del Buey a mediados del siglo XVIII era incluso mayor que la de la capital del partido. Villanueva era más pequeña que la propia Cabeza del Buey. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, esa población se mantuvo estable. Prácticamente no varió. En 1787 se contaban 3.912 habitantes. En 1791, 3.937. Sobre 4.000, pues la diferencia no es realmente significativa. Cabeza del Buey empieza a crecer a partir de la superación de las crisis de subsistencias epidémicas y bélicas de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, es decir, realmente a partir de la finalización de la Guerra de la Independencia. En 1818 los habitantes ya eran 4.350 y en los años 20 del siglo XIX, 5.500, más que en la actualidad. Por tanto, un pueblo en la Extremadura de ese tiempo muy importante, muy significativo. Ese crecimiento que experimenta Cabeza del Buey en este tiempo no es un caso específico. Entra dentro del comportamiento general de la población extremeña de ese tiempo, en la que los nacimientos se llegan a duplicar con tasas muy elevadas, tasas de crecimiento de en torno a 7 por mil anual. De todas maneras, Cabeza del Buey creció menos que la media regional, menos que la media de Extremadura. ¿Cómo era la vida económica de esta población? Hay un dato para mí fundamental, para mí básico. El panorama extremeño era abrumadoramente, avasalladoramente agroganadero, pero no en Cabeza del Buey. A mediados del siglo XVIII, cuando se elabora el catastro, ni más ni menos que el 37% de sus habitantes, el 37% de su población activa, se dedicaba a actividades que podemos llamar industriales. Había un total de 254 activos industriales. En toda la región, ese porcentaje solo lo superaban nueve poblaciones. Casa Tejada, Cáceres, Garrovillas, Trujillo, Torrejoncillo, Zarza la Mayor, Torremotcha, Badajoz y Zafra. En todo el conjunto de la región, todo el conjunto de Extremadura, los activos industriales eran el 10% de la población. En Cabeza del Buey, el 37%. Es aún más significativo que de esos activos industriales, la mayor parte se dedicaban al textil. Solo había dos poblaciones en toda Extremadura que tuvieran más activos industriales textiles que Cabeza del Buey, que eran Casa Tejada y Torrejoncillo. Por tanto, era el tercer núcleo industrial de la región. Esto es muy importante, pero más importante aún es tener claro que esa actividad industrial no se constituyó en el motor del desarrollo demográfico y económico y del crecimiento social de esta población. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, esa actividad fabril, esa actividad de fabricación, cutidores, bataladores, cordoneros, etc., disminuye de modo muy significativo, de modo drástico. Según el Censo de Florida Blanca, en 1787, solo el 17% de los caputubenses, de la población activa caputubense, se dedicaba ya a actividades industriales. Del 37 habíamos bajado en treinta y tantos, cuarenta años, al 17. ¿A qué se debía esa decadencia? Decía Agustín de Cubeles, el visitador de la Real Hacienda, que esa decadencia se debía al desorden, a la falta de vigilancia y de control de la producción pañera y a que no se seguían las ordenanzas que sobre la elaboración de los paños, sobre la fabricación de paños, estaban aprobadas. Hablaba, en concreto, de un término muy significativo. Hablaba de desidia, la desidia de los fabricantes. Decía, literalmente, los fabricantes de Cabeza del Buey, mirando el menor costo de las piezas de paño, faltan a la calidad de sus lanas y laza, tintes y demás. Es decir, una despreocupación porque no había un juez encargado de vigilar, de controlar ese proceso productivo. Esa era la apuesta de los fabricantes locales y era la apuesta también del visitador de la Real Audiencia. Bastantes años después, en 1827, se hace, se elabora un interrogatorio que se refiere a las artes, las fábricas y las industrias. Un interrogatorio al que no se le ha dado demasiada relevancia porque se dice que no es muy fiable. Estamos en 1827. En Cabeza del Buey se nos dice que en ese momento había disminuido el número de fabricantes. No pasaban de 100 los individuos que se dedicaban a la elaboración de paños. Los telares no eran más de 20 y la mayor parte de la producción local se consumía o bien a pie de fábrica o bien en mercados cercanos, en Zalamea, en Castuera, en Campanario o en Villanueva. En ningún caso, esa producción no salía al exterior, no traspasaba el marco regional. La industria textil, decían quienes elaboraron esa encuesta, estaba en bastante decadencia con respecto a otras épocas. Eso no significa, o al menos no significa, desde mi punto de vista, que Cabeza del Buey pueda integrarse en esa expresión que se ha utilizado desde hace mucho tiempo de Extremadura como desierto manufacturero, como desierto fabril. Se seguía fabricando. Años bastante más tarde, Pascual Madóz, a mediados ya del XIX, decía que había todavía aquí, en esta población, un número considerable de telares y que sus paños y valletas se exportaban. No nos decía cuántos telares, ni nos decía tampoco a qué sitio se exportaban, pero simplemente que lo sabía. En cualquier caso, eso creo que demuestra que esta actividad industrial de Cabeza del Buey tuvo, aunque muy menguada, una cierta continuidad. Una cierta continuidad. Independientemente del interés y el número de fabricantes, lo fundamental, lo básico, es que la mayor parte de la población se dedicaba a actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. En torno al 60% de los habitantes de Cabeza del Buey eran labradores, eran jornaleros, eran ganaderos o eran pastores. Ese porcentaje, que nos puede parecer muy alto, es, sin embargo, bastante inferior a la media regional. En el conjunto de Extremadura, el número de quienes se dedicaban a esas actividades, el porcentaje era aún mayor, en torno al 70%, lo cual indica que había un sector servicios con bastante desarrollo y un sector secundario en el que también se ocupaban bastantes individuos. La mayor parte es jornaleros y pastores, 220 jornaleros y 400 pastores. Eso nos da idea de la importancia enorme que tiene en esta población la ganadería, mucha más que la agricultura. La agricultura no tenía demasiada importancia y no tenía demasiada importancia, entre otras cosas, porque el número de yuntas de labor eran 250 a finales del siglo XVIII. 250 yuntas de labor para 4.000 habitantes son muy pocas. ¿Qué significa eso? Que aquí había un problema grave, que es un problema común a la mayor parte de las poblaciones extremeñas de la época, una notable escasez de tierras. Había muy pocas tierras de labor. ¿Por qué? Porque había una transhumancia, unos ganados transhumantes, unos ganaderos foráneos que se habían apropiado de gran parte del terrazgo que tradicionalmente se había cultivado o se había explotado a pasto y labor de forma mixta. Los vecinos de Cabeza del Buey hablaban de despojo, nos han despojado de nuestras tierras y decían que tenían un, y cito, el gran dolor de no poder emplear sus yuntas ni ampliarlas. Esa escasez de tierras de labor tenía un corolario claro. No se producía lo suficiente para el abasto de los propios vecinos, para la subsistencia de los caputuogenses. De tal manera era que, por ejemplo, la fruta y la verdura, las hortalizas, la tenían que traer, la traían de peña al sordo. El pan, que tampoco se producía, no era una producción suficiente para cubrir la demanda, se traía de Monterrubio o de Belalcázar. Y no siempre se podía traer porque los caminos estaban en un estado pésimo, en invierno estaban empantanados y muchas veces había esa escasez derivada de la incapacidad para producir. No solo había falta de tierras de labor, también había faltas de tierra para el pasto del ganado estante de los vecinos, un ganado numerosísimo. Varias decenas de miles, decenas de miles de ganado lanar, el más importante, el más numeroso, pero también cuatro mil cabezas de cabrío, cinco mil quinientos cabezas de cerda, mil de vacuno. Aquí estaban avecindados grandes ganaderos, grandes ganaderos que aprovechaban los pastos que podían, aquellos pastos que no se les había usurpado por parte de los trashumantes, con quienes decían que no podían medir sus fuerzas, hay un claro desequilibrio entre el poderío local y el poderío de la institución mesteña, del honrado consejo. Y, sin embargo, a mí me resulta significativo, extraño, algo que no sucede en cabeza del güey. En el archivo histórico provincial de Cáceres, en la sección de real audiencia, están todos los informes de la situación que se vivió en los distintos pueblos de Extremadura a raíz de la promulgación del Real Decreto de 28 de abril de 1793, que consideraba un decreto obra de Godoy, una de las, desde mi punto de vista, de las grandes obras de Godoy, fundamental para esta tierra, que consideraba todas las dehesas de pasto y labor, a no ser que los dueños demostraran instrumentalmente que se habían dedicado desde siempre al pasto. Pues bien, los vecinos de Cabeza del Buey, como sí lo hacen los de otras muchas poblaciones, no solicitan tierras incultas o tierras pastadas por los ganados transhumantes para ponerlas en cultivo. Al menos yo no he encontrado en la relación de localidades que lo piden. Tampoco hay en Cabeza del Buey situaciones de desahucio de los ganados transhumantes que generan escenas de violencia en muchas otras partes. No hay noticias de que se roturasen y se ocupasen fincas dedicadas al pasto. Y sin embargo, la agricultura y la ganadería se habían convertido a partir de los años iniciales del siglo XIX en el motor del desarrollo demográfico económico de Cabeza del Buey cuando y de dónde si no había habido esa lucha con los mesteños o por lo menos no hay constancia documental en el histórico provincial de que esa lucha se produjese. Yo creo que fue, estoy convencido, a partir de la guerra de la independencia y fruto de la guerra de la independencia cuando comienza la gran crisis de la transhumancia. Los ganados mesteños no pueden moverse por el territorio, no pueden desplazarse, muchos son vendidos y muchas zonas de pasto pasan o bien a ser roturadas o bien a ser explotadas por los ganados estantes. Ese desarrollo se hace, se fundamenta, se basa, por tanto, en la roturación de nuevas tierras, en el acceso por fin a tierras de cultivo, a pastizales, pero sin renunciar tampoco a una actividad industrial muy menguada pero que todavía sigue siendo importante. Dos o tres notas más para ir terminando. La importancia del comercio, un comercio limitado, eso sí, a la pañería y al ganado, pero un comercio de ganado el que el destino de ese ganado son los abastos del reino y un comercio que no tiene su corolario en ferias ni en mercados. Curiosamente, solo hay un mercado anual que se celebra ahí donde estamos alojados, en los alrededores del santuario de Nuestra Señora de Belén. no es tampoco algo original exclusivo de Cabeza del Buey. La mayor parte de las poblaciones del partido de la Serena son una especie de desierto ferial. Solo hay, si no recuerdo mal y no he tomado mal los datos, un mercado semanal en Villanueva de la Serena en la capital del partido pero que no se establece hasta el siglo XVIII. Por tanto, hay una especie de desierto ferial. ¿Por qué? Quizá por la escasa producción agraria, quizá por la salida hacia la corte de la producción pecuaria de los ganados, quizá por la importancia, el número y la entidad de quienes trataban compaños en las poblaciones del entorno, quizá por el desarrollo de la arriería, son posibles hipótesis para explicar esa situación. Servicios entre medianos y buenos. Servicios sanitarios en cabeza del buey, bastante buenos. Dos médicos, un cirujano, dos boticarios a mediados del siglo XVIII, a finales solo uno y varios barberos. Algunos de ellos, además de dedicarse a esa actividad, a esa rama sanitaria, también eran tratantes de paños, tratantes de lanas. De los propios se pagaba, además, y esto es novedad porque no suele ser habitual en otras poblaciones, una matrona. Ya a mediados del siglo XVIII había una matrona a disposición de los capuzbovenses o las capuzbovenses en este caso. Un hospital pequeño de cuatro camas con una renta escasa. Por tanto, las necesidades sanitarias estaban, digamos, medianamente cubiertas, pero mucho más estaban las necesidades espirituales. Había en 1787 64 eclesiásticos en cabeza del buey. Un número muy significativo. En la parroquia de Nuestra Señora de la Armentera, en los santuarios de ermita, el Santísimo Cristo del Humilladero, el de la Misericordia, el del Calvario, las ermitas de San Roca y San Gregorio, el Santuario de Nuestra Señora de Belén, el Convento de las Franciscanas, podía albergar a 30 monjas, albergaba en torno a 15, a finales de 15 y 20. Era un convento elitista, la dote que tenían que pagar las mujeres de 600 ducados para profesar. Por tanto, era un convento que estaba al alcance del acceso a la mayoría de la población. La religión desempeñaba un papel importantísimo en la vida de los caputuobenses y también en sus gastos. De los caudales de propios se pagaban y hago una relación no exhaustiva, se pagaba al curato por una misa mensual, al sacristán, al organista, por misas y procesiones a las ermitas de extramuros, por los novenarios, por la conducción de bulas a Plasencia, por limosnas a los santos lugares, por el sermón de desagravios, por el sermón de bulas, por el sermón de San Isidro, se pagaba al predicador cuadragesimal, por las fiestas del corpus, por las misas de Espíritu Santo, se daban limosnas a pobres y en nuestra zona de Belén. Es decir, una parte considerable, muy grande de los gastos públicos estaba destinado a la cura de almas. no se tenía esa misma obsesión o esa misma necesidad para cubrir los gastos dedicados a la instrucción de los vecinos, significativamente, algo que también es habitual en toda la región. Había un maestro de primeras letras, uno, para una población de cuatro mil individuos, el 50% de los cuales tenía menos de 25 años, con lo cual, el número de niños debía ser considerablemente elevado. Al maestro se le pagaban de los propios 400 reales anuales. 400 reales. Don Antonio Moreno, que era preceptor de gramática a mediados del siglo XVIII, solo tenía una utilidad de 500 reales, se dice, por los pocos estudiantes que tiene. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás tampoco había una preocupación social por la educación. Los maestros eran pocos, eran pocos, y además de ser pocos, pasaban hambre. Se cumple el tópico. Los propios no tenían fondos, había muchas deudas, se debían más de 20 mil reales, se pagaban solo de intereses 4 mil reales, cuando el ingreso máximo estaba en 35 mil. es decir, no había recursos para la instrucción pública. Gracias a la labor de su padre, al trabajo de su padre, Muñoz Torrero, pudo superar esa escasez de medios públicos y conseguir el nivel de instrucción necesario para poder acceder a la educación superior. Y nada más. a continuación. Bien. Buenas tardes de nuevo. Voy a empezar también agradeciendo al director del curso su invitación a formar parte de esta mesa, en la que yo quiero recorrer el periodo que en cierta manera coincide con la vida de Muñoz Torrero, década de los 60 del 18 hasta la tercera década del siglo XIX, a partir de dos figuras que realmente considero que son dos hitos en la historia de las ideas de ese periodo, hasta mediados, en el caso de Gallardo, el XIX, de la historia de la literatura, de la historia de la cultura, de la historia de la modernidad. Son dos trayectorias especialmente significativas. Yo quiero hacer una apología un poco prolongando y no me he puesto de acuerdo con él la intervención de mi hermano José María, porque son muchos nombres y Emilio La Parra también esta mañana destacaba ese carácter extremeño, esa singularidad de por qué afloran todas estas figuras. En ese momento se concentran y todas provienen del mismo ámbito geográfico. Mucho tiene que ver, evidentemente, la Universidad de Salamanca. Ambos están en la Universidad de Salamanca, Meléndez Valdés y Gallardo. No coinciden, igual que no coincide con Muñoz Torrero, Meléndez, pero, bueno, también es muy, muy significativo. ¿Qué ocurre? Meléndez Valdés, la deriva de Meléndez Valdés es hacia el afrancesamiento, la deriva de Gallardo es hacia el liberalismo. Pero el pensamiento de ambos es absolutamente común, casi colindante, podríamos decir. Los dos son hijos de la ilustración. El caso de Meléndez es realmente significativo. Yo, cuando a mis alumnos les digo, cuando se hizo el currículo extremeño en educación, se incluía a personalidades como Meléndez, incluso, yo diría, como Javier Cercas en el ámbito del siglo XX, Juan Meléndez Valdés o Vicente García de la Huerta o Juan Pablo Forner no pueden pertenecer a la literatura extremeña. No pertenecen a la literatura extremeña. La literatura de Meléndez Valdés, la obra de Gallardo, se tienen que ver ineludiblemente en cualquier departamento de español de cualquier universidad americana. no se estudian por su singularidad, por haber nacido en Extremadura. Pertenecen al común, pertenecen a la literatura nacional y yo creo que en este caso de los dos pertenecen al ámbito internacional. De Meléndez, la figura de Meléndez Valdés es una de las grandes del periodo que va desde medio siglo XVIII, él nace en el año 54 y muere en 1817. Este año se cumplen los 200 años de la muerte en Montpellier de Meléndez Valdés. Extremadura va a estar reconociendo si le va a rendir un tributo merecido al poeta con ya se ha hecho un premio literario que lleva su nombre, va a haber un número de la revista Estudios Extremeños dedicado a Meléndez, va a haber un número de la parte monográfica de los cuadernos dieciochistas de la Sociedad Española del siglo XVIII que se va a dedicar también a Meléndez con un mini homenaje al llorado Emilio Palacios, uno de los grandes estudiosos de Meléndez que acaba de fallecer y la editora regional también va a publicar algún volumen de ensayos. Esta sería una reseña de mi cosecha sobre la dimensión de este hombre que nace en Rivera del Fresno en el año 54. Huérfano, joven, solo y desvalido, reza uno de los versos de la Oda a la Mañana en mi desamparo y orfandad que escribió Meléndez en 1777 y perseguido, cabría añadir para completar un perfil representativo de una de las personalidades de mayor significación de nuestro siglo XVIII. Su vicisitud al final de sus días fue parecida a la que pocos años antes tocó en suerte al también poeta Nicasio Álvaro de Cienfuegos con analogías inquietantes con la salida de España y la muerte en Francia de otro gran poeta como Antonio Machado. La de Meléndez Valdés también merece un recuerdo. El 24, víspera de Pentecostés a las 9 y 11 minutos de la noche, fue Dios servido de llevarse para sí a mi amado y estimadísimo Meléndez. Había pasado el día de buen humor, se acostó y dijo tráeme una taza de té pues tengo un poco de frato. Se le trajo corriendo el té y al tomar el primer sorbo meneó dos veces la cabeza, la levantó arriba y la inclinó. No se tardaron dos minutos en todo y expiró en mis brazos. Esto es lo que escribió la mujer del poeta María Andrea de Coca desde Montpellier el 28 de mayo de 1817 a un sobrino suyo, Benito de la Riva, sobre los ultimísimos instantes de la vida del poeta ilustrado hace ahora más de 200 años. Pero lo más conmovedor de un final aparentemente plácido según el relato es como una personalidad intelectual de la talla de aquel escritor y magistrado sufrió una emigración forzosa por sus ideas, por su fe en el progreso y la libertad, por su modernidad. Tuvo que salir de España en 1813 y peregrinó como un miserable perseguido por lugares como Bordeos, Nimes, Alé, Montohan o Montpellier ha quejado de perlesía mal alimentado y sobre todo ha pesadumbrado por la desgracia de no poder volver a España. Los testimonios de su final indican que murió realmente por estar mal alimentado. Su enfermedad fue precisamente por eso. Meléndez fue un símbolo de la modernidad. Guillermo Carnero decía que el siglo XVIII era el principio de la modernidad y su razón está en personalidades como la de Meléndez Valdés que tanto contribuyó a clarificar la historia literaria española. Gracias a la lectura de Meléndez Valdés puede cualquiera apearse de esa idea de que España acusaba un retraso con respecto a Europa. El único retraso lo trajo Fernando VII que abortó toda la deseable modernidad que la España ilustrada ansiaba. Yo no voy a prolimizar con términos de carácter de historia literaria como neoclasicismo sentimental o primer romanticismo pero creo que efectivamente ahora mismo gracias a la lectura de la obra de Meléndez Valdés y de otros como Calarso o como el propio Cienfuegos se puede apuntalar esa idea que ha sido bueno pues publicada por hispanistas como Rassel Sibor por ejemplo de que el último tercio del siglo XVIII está el germen de lo que luego es lo que él llama el segundo romanticismo español. El ejemplo de Meléndez es paradigmático la acuñación según Sibor del término que en Alemania es Belsmer en Francia es Malchiecle que define un poco ese sentimiento romántico lo acuña Meléndez Valdés en su poema en una de sus epístolas muchos años antes de que en Francia Alemania o en Inglaterra se invente un término para definir eso es el fastidio universal que Meléndez escribe en este poema que leo del año 1794 y que es la elegía moral titulada Ajo vino el melancólico y que está ya concentrado en estos versos doquiera vuelvo los nublados ojos nada miro nada hallo que me cause sino agudo dolor o tedio amargo naturaleza en su hermosura varia parece que a mi vista el luto triste se envuelve humbría y que sus leyes rotas todo se precipita al caos antiguo sí amigo sí mi espíritu insensible del vivaz gozo a la impresión suave todo lo anula en su tristeza oscura materia en todo a más dolor hallando y a este fastidio universal que encuentra en todo el corazón perenne causa esto es lo que lleva a estudiosos como como Sibol a adelantar esa acuñación y ese ese ambiente que empieza a darse la literatura española mucho antes de que vuelvan los emigrados después de la muerte de Fernando VII y se entienda que empieza ese romanticismo español un romanticismo que por otro lado Guillermo Canero también lo ha estudiado es un romanticismo con un origen absolutamente reaccionario esta es un poco la lectura o la llamada de atención sobre esa figura una figura que Álvarez Junco lo incluye como como uno de los ilustrados coherentes junto a Leandro Fernández de Moratín o Cabarrús y junto a esa figura junto a esa trayectoria tengamos en cuenta que entre Meléndez Valdés y Muñoz Torrero hay seis años de diferencia y entre Muñoz Torrero y Gallardo hay quince años de diferencia estamos hablando de un arco cronológico muy ilustrativo para recorrer la evolución o la historia de las ideas en ese momento a partir de esta figura luego está Gallardo Gallardo es también un hijo de la ilustración hace muy poco tiempo un amigo bibliófilo de Cáceres profesor de lengua y literatura me preguntaba o se preguntaba o se lamentaba de cómo era posible que en Extremadura no se hubiese emprendido la publicación de las obras completas de Gallardo no se ha hecho nada ni siquiera alguna iniciativa de asociaciones como la Unión de Bibliófilos pero la propia universidad no ha montado un gran proyecto ambicioso de investigación para sacar a la luz la inmensa y portentosa obra de un polígrafo como Gallardo decía don Antonio Rodríguez Moñino mientras haya en el mundo interés por la lengua y literatura españolas a Gallardo habrá que acudir en la seguridad de encontrar siempre en sus noticias valiosos elementos de juicio y mi hermano también me ha pisado la cita de Juan Manuel Roza esa relación que a mí me ha recordado mucho esta mañana cuando Juan leía la de Fernández de los Ríos sobre Muñoz Torrero esa enumeración de características de rasgos de una personalidad de esa estatura de esa talla y lo que nos ha comentado José María es que detrás de cada uno de esos calificativos latinista ortógrafo fonetista uno puede hacer el catálogo bibliográfico de cada una de las obras en donde Gallardo ha demostrado ser un estudioso de la métrica un excelente epistológrafo un cervantista cada una como hizo por el propio Moñino en su estudio bibliográfico puede apuntar perfectamente puede anotarse a pie de página cada una de esas palabras que enumera mi querido profesor Juan Manuel Rozas ¿qué significa todo eso? ¿qué significa toda esa inmensa sabiduría de Gallardo que además Rozas lo compara con Leonardo lo dice ¿no? se trata de un hijo de la ilustración también se trata tiene ese origen como Meléndez aunque se llevan más de 20 años y viven momentos distintos Gallardo es autor de una obra que ha sido descubierta en el año 2002 Moñino no llegó a verla es el memorial en defensa de las poesías póstumas de Iglesias de la Casa que se lo encarga el impresor en Salamanca Tojar se lo encarga a Gallardo no lo firma Gallardo pero se sabe que lo descubre Daniel Muñoz Sempere un joven investigador hace muy poquitos años en la Biblioteca Nacional y luego yo gracias a San Google Books he encontrado otro ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de Navarra pero a un golpe de tecla y había pasado muchos años sin tener constancia de ese impreso que era una defensa absolutamente magistral la que hace Gallardo una auténtica lección de crítica literaria para defender la publicación de la poesía satírica póstuma claro de un cura como Iglesias de la Casa otra de las grandes figuras de la poesía del siglo XVIII que está sin editar bien todavía y luego Gallardo el otro elemento que quiero y acabo sobre el que quiero llamar la atención es que Gallardo es el autor de para que serán los intereses ilustrados de un personaje como él una persona inclinada en su origen a la medicina y a la ciencia en clara conformidad con el desarrollo de las ideas que aquí también han sido citadas las ideas sensacionistas que se asentaron Locke Condillac que se asentaron o que asentaron el más avanzado pensamiento ilustrado de nuestro siglo XVIII ejemplos de eso son las dos entradas o artículos redactados por Gallardo para el tomo séptimo del diccionario de medicina y cirugía o biblioteca manual médico-quirúrgica de 1807 de Vallano es curioso que las entradas que elige Gallardo para hacer sean sensaciones y sentidos lo cual es absolutamente lógico en lo que es esa evolución de las ideas del movimiento ilustrado que deriva por un lado en una figura como Meléndez o en una figura como Gallardo a Iguals de Izco dijo relacionó la experiencia francesa de Gallardo con la formación de su pensamiento y dijo pero el trato frecuente con dichas tropas las francesas así como el íntimo que tuvo luego en Bayona con el abate Aleu y otros españoles perseguidos por sus opiniones o más bien por la Inquisición le hicieron avanzar extraordinariamente en el campo de las ideas hasta el extremo de que cuando regresó a Salamanca venía hecho ya un completo enciclopedista y no hay que suponer por esto que perdió la afición como otros mal llamados eruditos a la lectura y al estudio de las buenas obras del país antes por el contrario convencido de que había mucho y muy bueno en España la mayor parte desconocido se dedicó con incesante afán de nuevo a rebuscar libros antiguos de autores clásicos en cuya ocupación y en sacar de ellos preciosísimos apuntes puede decirse que ocupó todos los días de su dilatada existencia ese sería el perfil esa sería su razón de vida dedicada a los libros hasta el final de sus días en Alcoy en Alcoy en Alcoy muere en 1852 buscando libros y en Alcoy muere con unas últimas palabras que dicen mucho de otro de los males del país ¿no? El cura me ha matado el cura me ha jodido dijo Gallardo en sus últimas en sus últimas en sus últimos instantes de vida sobre lo que quiero llamar la atención finalmente con estas palabras la importancia que ese momento tiene lo tiene o se ejemplifica a partir de figuras como la de Meléndez y Gallardo que a mí me apetecía hoy aunar y juntar lo más y lo mejor posible muchas gracias Bueno en primer lugar gracias en primer lugar me gustaría dar las gracias por por tener la oportunidad de estar hoy aquí en cabeza en el buey donde me estoy encontrando realmente a gusto no lo conocía y bueno esto es una de las grandes oportunidades que tiene este tipo de eventos que puede uno ir a sitios donde a lo mejor no se lo hubiera planteado aún antes quiero dar las gracias especialmente en este caso al director del curso a Miguel Ángel Melón no lo veo ahora por aquí pero sí ah sí perdón ahí y primero por por haber contado conmigo pero sobre todo por contar con alguien de América para hablar en este tema que creo que que es interesante y bueno quiero también agradecer a la fundación presidente Rodríguez Ibarra y al ayuntamiento también el poder está hoy aquí y el trato magnífico sobre todo por parte del ayuntamiento que estamos recibiendo con respecto a lo del americano entre españoles así puedo hacer un poco la broma es interesante porque hemos venido hablando un poco y sobre todo me está viniendo muy bien este refresco de las ideas que se defendieron durante la época de las cortes de Cádiz y sobre todo quizá por la persona más significativa que es la que estamos estudiando aquí como todas esas ideas fueron vistas con una perspectiva totalmente distinta en América bueno no tan distintas pero aparte y creo que podríamos empezar además que yo creo que podría ser un elemento para el debate el propio título de el propio título de esta mesa redonda ese mundo a medio camino un mundo a medio camino entre el progreso y el ser antiguo de las cosas había una se trasluce algo en una parte importante del discurso de las élites americanas que cuando se reciben las noticias de lo que empieza a ocurrir en la península que es sorprendente y ahora lo detallaré un poco que ellos hablan de que no necesitan cambios en gran parte de ellos lo que consideran que el ser lo que aquí se llamaría el ser antiguo lo que hemos venido a llamar ser antiguo o sea el ser de las cosas naturales hasta ese momento les había servido para progresar que por qué tenían que cambiar que qué necesidad había de cambiar si ellos estaban progresando en América por gran parte por la implementación de las políticas precisamente de la corona de la corona las políticas borbónicas habían producido un desarrollo económico espectacular en América por qué cambiar ¿no? por qué o sea el ser antiguo era el progreso también para una parte de para una parte de los americanos bueno esta es simplemente una reflexión que quizás bueno podría servir para el debate desde el punto de vista más exacto hablando de lo que pasó en América yo me he centrado entre el año 8 y el año podemos decir 1823 para hablar de lo que podemos decir los orígenes de lo que va a ser la constitución y después el último periodo constitucional antes de las independencias es decir que que la crisis que se inicia en el año 8 tiene una un eco amplísimo en en a un lado y otro del océano bueno antes que también solo señalar una cosa no me gustaría sé que se está haciendo a lo largo del día bastantes veces todo lo que voy a decir no se considera en ningún caso una analogía con lo que ocurre hoy día con Cataluña ni lo considero que sea oportuno tema de paladalismo por lo menos en el caso de que hablo yo porque podría ser malentendido lo que voy a comentar a lo mejor lo que quería decir es que eso la crisis se percibió en América de manera de manera muy especial porque hay que entender que cuando llegan las noticias son sorprendentes son unas noticias que no que no que no se pueden que no se pueden esperar sobre todo la rapidísima sucesión de las noticias hay que pensar que van a llegar las noticias del motín de Aranjuez de las abdicaciones de Bayona de los primeros movimientos juntistas y muchas veces entremezclados a veces llega incluso antes las abdicaciones de Bayona que es lo que está ocurriendo en Aranjuez dependiendo del territorio americano va a haber una porque aunque las noticias podemos decir los rumores circulaban el problema era la notificación oficial de lo que pasaba que no llegaba tan rápidamente y eso ponía a las autoridades en una situación podemos decir de inestabilidad de falta de equilibrio porque al cambiar podemos decir por ejemplo al rey al que se le prestara juramento pues no se sabía en qué situación quedaban las autoridades por otra parte hay que decir que también fue un elemento podemos decir de shock que fue muy sorprendente y que causó mucha perplejidad el rapidísimo cambio de diferentes instituciones de diferentes jefes de diferentes mandos algo que en América hay que pensar que en casi los 100 años anteriores apenas habían tenido 3 o 4 monarcas y consideramos a Luis I que apenas sí tuvo importancia pero vamos a ver que entre 1808 y 1810 se va a pasar de Carlos IV Fernando VII va a caer Fernando VII y va supuestamente a ser proclamado José I pero van a llegar noticias de la Junta después van a ser una Junta Central unas cortes un consejo de regencia hay que pensar que en América no se sabía qué es lo que estaba pasando y todo era nuevo todo era distinto y todo además venía a cuestionar lo que ya había pasado hasta ese momento hay que pensar que la interpretación ¿algún problema? vale hay que pensar que la interpretación de los sucesos además dependió en gran medida del propio contexto sociopolítico en que se encontraban los diferentes territorios porque había muchas diferencias por ejemplo el río de la plata había estado sufriendo durante el año 6 y el año 7 los ataques de los británicos habían tenido que defenderse y había podemos decir tomado la iniciativa las propias milicias es decir los propios los propios criollos de Buenos Aires habían tenido que defender el territorio ante los ingleses o había habido ataques en el Caribe muy poco anteriormente y podemos decir que esto estas noticias llegaban a un territorio que estaba podemos decir en una situación de alarma a pesar de ello hay que decir varias cosas que en todos los casos tras algunas dudas iniciales sobre todo los casos que se conocen mejor son Venezuela México y en parte La Habana donde hubo un intento de no reconocer a Fernando VII porque el rey legítimo para los americanos en todo caso seguía siendo Carlos IV no había recibido nada más que la noticia del motín de Aranjuez y no todos reconocían lo que ocurrió en el motín de Aranjuez hay unas dudas incluso por ejemplo en México se llegaba a estar un intento de golpe de Estado por los que quieren defender los derechos de Carlos IV algo parecido ocurre en Caracas a pesar de esto finalmente casi de manera mayoritaria sí se va a proceder a reconocimiento unánime de Fernando VII a pesar de esta zozobra de esta inestabilidad la reacción americana va a estar en consonancia en gran parte con lo que ocurre en la península sin embargo la evolución de los acontecimientos va a crear todavía mayores dificultades primero las numerosas derrotas o las sucesivas derrotas que va a tener la Junta Central las noticias de esas derrotas van a llegar a América y van a fomentar que una parte de aquellos que en la península se llaman afrancesados y que en América van a estar ahí en un partido entre los antiguos godoyistas que habían tenido podemos decir que habían logrado sus cargos por nombramiento de Godoy y que se encontraban podemos decir en una situación muy inestable precisamente por el motín de Aranjuez va a dar lugar que tengan aspiraciones a que llegue algún ejército napoleónico que los apoye y recupere podemos decir esa parte de América para José I o lo lleve a José I por otra parte también va a haber una podemos decir una desconfianza hacia la Junta Central por sus actuaciones militares y políticas las militares porque van siendo derrotados continuamente eso es algo que da una imagen muy negativa en América con respecto a esas autoridades es decir eso no es el rey eso es una Junta que no somos nosotros incluso cuesta mucho trabajo que se reconozca incluso en territorios podemos decir tan leales como Cuba donde hay una gran duda de reconocer a la Junta Central y después algunos de los decretos que emanan de la Junta Central que causaron todavía mayor desconcierto si cabe en estos casos por ejemplo aquellos que vienen a reconocer la supuesta igualdad o la igualdad entre españoles americanos a ambos lados del océano o que reconocen que nunca América fue una colonia algo que los americanos vienen sobre todo los escritos de la época lo que vienen a decir pero había alguna duda que nosotros éramos españoles había alguna duda que nosotros no somos colonia es algo que va que va a sentar bastante mal entre una parte de la de la élite criolla por tanto la política además que fue bastante errática y torpe por ejemplo con destitución de las autoridades que consideraban cercanas a Godoy que precisamente eran aquellas que llevaban más tiempo desarrollando sus relaciones en América y que tenían los contactos y el envío de nuevas autoridades que eran totalmente desconocidas y que con una podemos decir además que les emanaba su poder de una autoridad que era cuestionada hacía que su posición en América fuera muy inestable esto por ejemplo fue especialmente grave en Caracas en Venezuela es destituido Vicente Emparán que había sido nombrado por proximidad al círculo de Godoy aproximadamente eso podemos decir era su pecado original y que fue lo que llevó a que fuera destituido pero el nuevo capitán general que llega a Venezuela llega intentando imponer sobre todo la intención de que se envíe dinero a la península y podemos decir que crea un gran malestar entre las élites criollas y no podemos decir no tiene la delicadeza que habían tenido las autoridades hasta ese momento a la hora de referirse de tratar con las autoridades normalmente municipales este tipo de acciones por ejemplo también ocurre algo similar en el río de la plata va a dar lugar a que empiecen a producirse las primeras propuestas rosturistas es decir se va a decir que no se reconoce a las autoridades españolas pero se sigue reconociendo a fernando séptimo por ejemplo la bandera de la junta de caracas del año 1809 va a tener bueno va a ser una bandera tricolor pero va a tener en su podemos decir su lema la letra f y el número 7 es decir fernando séptimo pero sin embargo no reconocen a ninguna autoridad peninsular solo reconocen a fernando séptimo algo similar es lo que ocurre lo que va a ocurrir en el río de la plata donde ya desde el propio año 10 ya no volvió a tener en ningún momento las autoridades españolas ningún tipo de capacidad de control sobre la zona de Buenos Aires especialmente y más tarde pasará lo mismo con el interior ¿qué ocurrirá cuando llegue la convocatoria a cortes? pues seguimos en esta misma línea hay que decir que en los territorios que mayoritariamente se mostraron leales a las autoridades españolas van a participar de manera activa van a tratar de interpretar las órdenes porque una de las cosas más interesantes comprobar en la documentación como no se comprende exactamente qué es lo que pretende en Cádiz que se haga no se entiende exactamente cómo quiere que se elijan a los representantes porque llega se dice a lo mejor en la isla de Cuba que es el caso que conozco mejor que se elija tres representantes según la ciudad ¿qué ciudad? La Habana La Habana-Santiago Santiago-Trinidad ¿quién lo decide? esto es lo que va a derivar en que las capitales provinciales o virreinales o de capitales generales van a tomar todo el protagonismo y van a dejar fuera de cualquier tipo de representatividad al resto de territorio esto a la larga va a crear una serie de tensiones podemos decir de centro-periferia en este caso en la periferia donde va a haber enfrentamientos entre aquellos podemos decir élites que están centradas fundamentalmente en las grandes capitales en México que están en La Habana que están perdón en Bogotá y que podemos decir van a tener que enfrentarse a los que se a élites de otras ciudades pequeñas que no encuentran representación por tanto y eso podemos decir es fruto de las podemos decir de las órdenes que son poco exactas poco claras para las autoridades americanas por otra parte van a empezar a emanar decretos van a empezar a llegar reflejos de los debates que ocurren en las cortes y eso va a crear sobre todo preocupación sobre todo por las cuestiones liberales aquí hoy que hemos estado bien hablando sobre todo sobre estas ideas liberales de nuestro protagonista hoy son aquellas que van a molestar especialmente sobre todo a las élites conservadoras a las élites que llevan podemos decir controlando la situación durante bastante tiempo y por ejemplo no comprenden decretos como el de libertad de prensa donde en América no era necesaria realmente la situación estaba controlada la intención de los decretos de libertad de prensa se entienden en América al menos eso es lo que se reluce en la documentación como una manera de saltar patrióticamente a los españoles contra los franceses y las autoridades en América dicen que no es necesario en América ya estamos con España por ejemplo de las autoridades desde México van a enviar 10 millones de pesos 10 millones de pesos una cantidad desorbitante para la época que van a mandar a Cádiz por su propia iniciativa no por petición por tanto nosotros somos leales no necesitamos que nos impongan una serie de normas que nos están creando problemas otro de los podemos decir de los debates que va a causar muchísimos problemas sobre todo en el área del Caribe y en la zona también de Perú va a ser el problema sobre la esclavitud cuando se empieza a debatir sobre la esclavitud si que se hace con la esclavitud por supuesto en el Caribe que viven económicamente de la explotación de los esclavos africanos este debate se ve con un gran temor con un gran miedo incluso se producen amenazas directas de las autoridades españolas que están en Cuba ya no digo solo de las élites criollas que controlan a los cabildos que van a decir en este camino lo único que vamos a conseguir es que los cubanos en este caso pero también ocurrirá algo parecido en Puerto Rico y en parte de Perú que por este camino nosotros lo que hacemos es marcharnos de España porque lo que no queremos es perder nuestra manera de conseguir riqueza por favor no siga el debate es cierto que el debate sobre la esclavitud se para el debate de la esclavitud se para el de la libertad de prensa sin embargo no se consiguió parar hay que tener hay que tener en cuenta también que una vez que se promulga la constitución el 19 de marzo ocurre algo también interesante bueno me he saltado simplemente un pequeño un pequeño punto y es que también el malestar que va a crear el número de representantes americanos que se llevan a corte pero el número de representantes es muy inferior al número de los peninsulares cuando la población de América si somos también la porque suele aparecer la documentación al respecto si somos españoles a un lado y otro del Atlántico y nosotros en América somos casi 14 millones es decir somos casi 4 o 5 millones más que los de la península porque solo tenemos apenas el 20% de la representación de las cortes eso es un debate que va a existir y que incluso va a servir por ejemplo para animar a aquellos que propongan ideas independentistas desde el punto de vista de que en España no se respetan los derechos no se están respetando la península los derechos de los españoles en ultramar con respecto a la constitución que el 19 de marzo se proclama va a dar lugar a que ocurra también algo interesante normalmente cuando se estudia el hecho de la constitución y de su aplicación se suele olvidar que donde se aplica es en América en la península apenas hay posibilidad de aplicarla la mayoría de la península está ocupada por los franceses acabamos de ver lo que ocurre en Badajoz hasta el año 12 en general y como la inestabilidad impide que se pueda hacer sin embargo van a ser elecciones completas se van a ser en México se van a ser en Cuba se van a ser en Guatemala se van a ser en parte sobre todo en Perú es decir donde de verdad se va a aplicar donde se va a desarrollar la constitución va a ser en ultramar y por tanto ellos van a considerar que cuando la constitución se desarrolle ellos van a esperar que se les den todavía algunas posiciones podemos decir mejor dentro de las cortes cuando se hagan las cortes ordinarias esto va a quedar en podemos decir en saber que hubiera pasado en esa historia ficción de la que hemos hablado un poco antes también cuando en el año 14 va a producirse el cambio el vaivén esta nueva esta nueva modificación de la realidad española que afecta a los americanos que no tienen culpa podemos decir en este caso que ellos no la han creado esto va a derivar sobre todo a partir del año 14 en una radicalización podemos decir que los criollos que hasta ese momento habían quizá levantado en armas tratado de imponerse por medio de las armas van a dar un paso más allá y podemos en este caso recordar la famosa guerra-muerte contra españoles y canarios curiosamente que es como lo decreta Simón Bolívar en este caso llegando a la conclusión de que con las autoridades españolas no se puede negociar la única solución es acabar con ellos hay que hay que hay que matarlos ¿cuál va a ser la reacción de las autoridades españolas? pues exactamente la podemos decir la misma va a mandarse un ejército que va a actuar a guerra y fuego y en este caso participando también parte de los criollos que son leales que son en este caso tan violentos o tan salvajes sobre todo por ejemplo es muy famoso el caso de Bobes en Venezuela por cierto finalmente acabará pasándose al bando insurrecional lo cierto es que en este podemos decir en esta situación guerra civilista porque vamos a encontrar que los que se van a estar enfrentando tanto sean podemos decir realistas como independentistas van a ser en todo caso siempre criollos blancos españoles en su mayoría en algunos casos apoyados por la población negra y en muy pocas ocasiones por la población nativa excepto en el caso de México en el momento inicial que serán podemos decir recibirán un gran correctivo sobre todo con el famoso cura hidalgo y a partir de ese momento que se quedarán un poco al margen por lo tanto son las élites blancas las que se van a estar enfrentando en este en este conflicto y lo interesante o curioso es que hacia el año 1818 esta política de guerra abierta sangrienta y demás ha triunfado para los realistas por ejemplo el propio Bolívar ha tenido que huir y refugiarse en Jamaica en México está la situación totalmente estabilizada en la zona de Perú también en el río de la Plata por supuesto no se consiguió recuperar la situación pero cuando en ese año 18 cuando empieza quizás a tratar de reestructurarse un poco la situación y los independentistas tratan de buscar alianzas entre por ejemplo los haitianos o Estados Unidos o cualquier otro elemento que les pueda ayudar va a dar otro nuevo cambio político que viene todavía otra vez podemos decir a desestabilizar todavía más la situación porque cuando en el año 20 las tropas que debían podemos decir terminar de pacificar América se subleven las tropas de general riego se subleven y no vayan a América y además recuperen la legalidad constitucional va a dar lugar a que aquellos que han luchado por la lealtad por España que son mayoritariamente podemos decir de corte conservador absolutista o como queramos verlo se van a encontrar que tienen que defender una legalidad que va en contra de sus propias ideas es decir la línea política española viene en este caso a desestabilizar a los propios españoles esto va a tener por ejemplo una conclusión sencilla en México que se había conseguido ya digo la estabilización total que los diferentes virreyes sobre todo a través de mediante Bapodaca Félix de Félix de Azara no bueno los diferentes virreyes había conseguido la estabilización va a llegar el año 20 y lo que se va a dar lugar al llamado plan de Iguala es decir que las diferentes componentes de los que habían luchado contra los liberales y sobre todo aquellos criollos que estaban podemos decir cansados de las directrices políticas de España se reúna y simplemente decreten la independencia sin más sin ningún tipo de acción violenta cuando llegue el propio virrey el virrey en este caso O'Donoghue simplemente le va a decir puede usted volver a la península esto ya no es España sin más no va a ocurrir otra cosa y cuando llegue el año 23 vamos a decir se va a encontrar el último punto es donde termino es cuando se va a dar lugar a un nuevo cambio al último cambio a una vuelta donde incluso los ministros de Fernando VII consideran que posiblemente este sea la solución para que América no se independice pero ya nos encontramos en una situación en la que América que en este caso ya apenas está reducida a poco más que a la zona de Perú y al Caribe sea incapaz de enfrentarse a las tropas independentistas entre otras cosas porque el ejército la capacidad militar española está totalmente laminada no hay dinero no hay posibilidad de que por ejemplo como solicita Fernando VII las tropas de los 100.000 hijos de San Luis fueran enviadas a América de pronto esto se niega se niega por ejemplo Francia y en todo lugar podemos decir algo así como que en América hacia el año 23-24 se habían cansado realmente se habían cansado definitivamente de la errática e incoherente política española con América durante los últimos años desde el año 1808 hasta el año 1823-24 muchas gracias muchas gracias creo que tenemos algo de tiempo para un pequeño debate pequeño debate o gran debate porque se han surgido a lo largo del día una gran cantidad de temas sobre los que se puede debatir el último este que nos acaba de señalar si Frido Vázquez en torno a si esa idea de lo antiguo y lo moderno puede de alguna manera universalizarse es según dónde y según quiénes hay más temas que yo quiero sugerir para quien quiera intervenir de la cuestión que planteaba la propuesta que planteaba esta mañana el profesor Laparra ya estuve hablando un poco con él al terminar su ponencia sobre la imagen la importancia de la imagen de Fernando VII y la importancia desde mi punto de vista de la contraposición la imagen excelsa de Fernando VII y la imagen absolutamente demoníaca de Napoleón y de los franceses y cómo esas dos imágenes contrapuestas se generan en gran medida desde el púlpito y a través de los sermones creo que la la función el papel del clero en esa contraposición en esa creación de estereotipos es absolutamente fundamental creo que puede ser también un tema interesante para debatir y me van a permitir que brevemente les cuente una anécdota personal hace mucho mucho tiempo en un instituto de Mérida llamado Santa Eulalia principios del curso 76 77 cuando yo iba a cursar COU o estaba cursando el profesor de historia nos dijo en clase algo que nos quedó un poco estupefactos a chavales de 16 años y que tuvo consecuencias posteriores importantes nos dijo que si los franceses hubieran ganado la guerra de la independencia mucho mejor nos hubieran ido las cosas claro eso fue en ese momento y a esa edad absolutamente chocante una de las consecuencias que tuvo aquello fue que una de mis compañeras de clase a la sazón hija del secretario del ayuntamiento emeritense le llevó los apuntes a su padre mira papá lo que ha dicho el profesor anatema policía municipal y una noche el profesor en el calabozo y los alumnos que no éramos digamos muy de derechas con tiendas con no con tiendas de campaña con sacos de dormir o con mantas haciendo guardia en la puerta toda la noche hasta que salió el profesor al día siguiente eso es lo anecdótico lo importante es que yo yo personalmente gracias a eso entré en contacto con esto me lo ha recordado lo que has comentado de Meléndez Valdés con ese grupo del que hemos hablado muy poco los afrancesados hemos hablado de absolutistas hemos hablado de liberales pero no hemos hablado de esos hombres que estaban ahí perseguidos incomprendidos que acabaron en el exilio que acabaron mal y que yo creo que jugaron un papel o tuvieron o pudieron haber jugado un papel muy importante en la historia de España en esos en esos momentos son simples propuestas simples temas sobre los que estamos abiertos a cualquier intervención sí, sí por supuesto claro con los afrancesados ocurre una cosa curiosa por lo menos me parece a mí que es que efectivamente en 1713 después de la batalla de Victoria salieron los pies de España y las cortes de Cali fueron declarados traidores a la patria y la consecuencia fuera de la ley sin embargo a partir de 1824 en plena época dura durísima de Fernando XV buena parte de afrancesados fueron rescatados en España esos afrancesados ocupan puestos importantes en la administración del Estado por ejemplo Javier de Burgos por ejemplo el conde de Ardenaga por ejemplo Pedro Sainz de Andino bueno mucho más el propio Guilijalba Juan Manuel Guilijalba que era el individuo de suma confianza y determinante en la política del último Fernando VII todos estos individuos entraron en las administraciones españolas ocupando cargos de relevancia bueno el conde de Ofadio otro más Narciso de Lurie todos estos individuos ocupan cargos importantes en la administración del Estado y estos son los que llevan a cabo las escasas reformas de carácter administrativo que no políticas que tienen lugar a partir de 1824 y que ha generado Jean-Pierre Luis perfectamente en la utopía de la excepción y luego después a partir de 1824 cuando desaparece de la escena Fernando VII que era el gran obstáculo estos individuos son los que marcan la política española y son los que marcan esa organización determinante de esa época que es el moderantismo político en una línea parecida al que se ha hablado de esto es Muñoz Torrero que se convierte en moderado como Torrero como Arguelles y estos individuos conectan mejor en su pensamiento yo no sé que estoy que nos ha pensado sobre eso conectan mejor en su pensamiento con los afances que con los antiguos con los nuevos liberales progresistas y entonces la monarquía española gira hacia el liberalismo político hacia lo que se conoce como el liberalismo moderado diríamos pues puestos así de aquí que estamos hablando en el plan coloquial no diríamos que los afancesados al final ganaron al final ganaron son los que imponen la línea y sin embargo el liberalismo progresista revolucionario al final se dilute y a partir de 1854 cuando desaparece el dique la presa que estaba impidiendo que se expandirán las aguas españolas que la van a hacer luego esa intuición del profesor en cuestión no es una intuición excesivamente gratuita me parece pero raro que no es que se haga claro evidentemente no pero además puede estar vinculado con esa imagen que hemos visto hoy de Fernando VII como burgués porque ahí también había un cambio muy significativo las reformas que hace Fernando VII las hace a partir del 24 que son administrativas no políticas no hay cambio del régimen político pero sí que hay una modernización de las administraciones españolas se empieza a asentar en la parte de una nueva administración de una nueva burocracia un poco en el sentido rebelián etc la hacen a francesa a francesa y López Ballesteros desde Hacienda López Ballesteros ocupa Hacienda desde 1824 hasta 1832 o sea que ocupa toda la reja bonanza López Ballesteros recrunda y mete en el Ministerio de Hacienda a muchos afrocesados que he citado aquí y también hay individuos que habían desempeñado cargos no relevantes del punto de vista político pero sí administrativos durante el plenio liberales que eran esos liberales liberales moderados pero no los progresistas yo quería hablar de eso de la alusión a los afrancesados tenía apuntado aquí porque antes también José Marí habló del tema de la amistad entre los literatos Meléndez que moría en el 17 y en el 19 dos amigos muy amigos uno de ellos de bueno los dos de Moratín hijo en Burdeos Pablo Mendíbil y Manuel Silveira publican una antología famosísima en donde incluyen un poema inédito de Meléndez Valdés el poema está expulgado es decir lo censuran ellos ya Meléndez ha muerto y hay unas estrofas que escribe Meléndez y que dicen alusivas a Fernando VII porque todavía pensaba Meléndez que no iba a estar incluido en el decreto del 14 cuando le dicen ya que no va a volver a España y escribe a su acento augusto dará grato oído quien tanto ha sufrido de lado cruel su corazón justo y amable dulzura de nuestra aventura son garante fiel y Pablo Mendíbil y Silveira tachan esas estrofas están en el exilio y el poema el poema lo titula en relación a eso es una letría 16 que luego ha sido incluida en todas las ediciones de Meléndez pero esta es la primera publicación el vino y la amistad suavizan los más graves pues hay una cuestión que me ha llamado la atención de la conferencia de Emilio La Parra y es lo que dijo si es lo que dijo pues lo dijo que la constitución de 1812 se había fortalecido mucho al lado de Fernando VII cuando yo pienso yo por mi parte yo no creo que haya sido así porque la constitución de 1812 lo que hacía era quitarle pero relativas al rey que tenía el rey tradicionalmente solamente podía dar cumplimiento con las leyes y las actividades de las cortes también tengo una duda ¿cómo es posible que la traición de la eclesiástica haya podido influenciar tanto en el desarrollo del liberalismo en la comisión del siglo XIX en España? Bueno, sobre la... perdona pero si no he dicho lo he dicho mal si he dicho lo que tú has dicho sobre la constitución de 1812 lo he dicho mal yo no... repito lo que quería decir dudo que lo haya dicho pero no obstante es probable que lo haya dicho mal lo que yo quería decir es que de la guerra de la independencia salió fortalecida la persona de Fernando y salió fortalecida la monarquía de la guerra de la independencia de esos seis años pero no la constitución porque realmente a veces de que la constitución había cambiado el concepto de monarquía contra los intereses de Fernando Fernando Serrano nunca asumió la constitución de ninguna manera por cierto no se me hace que me no se me hace que me sí, sí le tengo que hacer una le tengo que pedir disculpas por haber incluido a los confrancesados pero es que faltan a los confrancesados no nos faltan muchísimos más temas porque a la hora de seleccionarlos no estarían claro que quedan pero por eso se puede hacer más cosas no, no, no si no lo digo así digo que este es el tema igual que todos los que han ido surgiendo por lo largo de hoy los que han sugerido y demás queda cada uno para un curso y para varios cursos y el remate con un ciclido y todo el problema de cómo se entienden las cosas allí que es una empresa de aquí lo que se da para llegar que llegan a las noticias eso está pasando en un momento que yo desde siglo antes y para luego otro la cosa sencilla en el año 20 y algo 20, 21 España no tiene ninguna capacidad coercitiva porque el único ejército que tenía era el de Riego y los hombres de Riego lo que habían hecho es irse a Madrid o dar golpe de Estado y acabar con la situación de Fernando VII y no tiene el virrey no tiene ninguna capacidad de imponerse o sea o lo aceptaban o nada sinceramente hay que pensar una cosa que es importante y es que las autoridades españolas siempre eran aceptadas sin más y nunca iban con nunca llevaban ejército los nombramientos de las autoridades españolas durante gran parte de la colonia por no decir casi todas cuando llegaban ellos llegaban en un barco se bajaban del barco y decían soy el virrey y punto y se aceptaba y simplemente lo que pasó es que cuando llegó le dijeron que no lo aceptaban sin más y el virrey además por lo que cuentan las documentales y creo que no acuerdo también creo que era el obispo de México que era español el que va a describir la situación y simplemente va a decir que fue además un encuentro muy cortés en donde se saludaron y dijeron mire usted usted no hace aquí y el otro dice bueno pues me marcho y qué voy a hacer sinceramente es que no podía hacer absolutamente nada no llevaba el Podemos ni una mala guardia vamos bueno pues si no hay ninguna cosa más vamos a sí última intervención yo quería hacer dos preguntas el primero era bueno entre todos y más menos en primer lugar es sobre la intervención que ha hecho el profesor Rodríguez Cancho me gustaría relacionarla con la última votación que ha hecho el profesor Granjera que es interesante y es sobre ese carácter o ese carácter digamos del fracaso del proyectismo de la aplicación en las diferentes bueno pues en el nivel regional en España todo esto que está ligado también a la sociedad en el país me gustaría destacar lo que decía el profesor de Jera sobre el análisis sobre la situación del cabezal del buey en la época de de niños torreros en el sentido de y no sé si tendrás datos más datos para contrastarlo pero el peso que tenía la fiscalidad entre los pecheros y que impedía de alguna manera la aplicación de programas de reforma y programas de inversión pública que rompiesen de alguna manera con las formas de producción en los ámbitos más locales que eran en gran medida dependientes digamos de la transonancia y de las rentas que generaba la transonancia para el pago de impuestos de cualquier tipo de tipología y en ese sentido bueno pues la situación de dependencia y vulnerabilidad de muchas zonas rurales y cómo eso se impone y impide la incapacidad que en esas zonas haga ir los proyectos de reforma que venían desde arriba a veces como decía el profesor Rodríguez Cacho acusados de un cierto idealismo y luego en segundo lugar con la acción de la intervención que ha hecho el profesor Llagarra la parte interesante es que esta imagen apologética que se genera del régimen durante la guerra que tiene lógicamente un carácter de crear y construir un sentimiento de unidad con el objetivo de aunar puertas para un objetivo digamos a corto plazo y de urgencia por la propia situación de guerra pero me parece interesante porque más allá de la propia excepcionalidad que supone la guerra podríamos encontrar en el fortalecimiento del presidente del rey y esto es una interpretación mía que puede estar totalmente raro pero que lo dejo caer por si nosotros no estamos de acuerdo si detrás de esa imagen apologética que se alimenta del rey puede estar la construcción de una primera identidad o elemento cohesionador de carácter nacional en un intento de creación de una nación del rey que también tiene sus pertenentes con el propio Carlos III en esta imagen paternalista de Carlos III si podría encontrarse en este proyecto y en esta alimentación que se hace al rey de una primera nación nación señor yo le haré salvo los documentales que quería hacer si me permite me permites que no me dé la vuelta porque me va la idea yo lo que he querido mostrar a la hora de si te puede ser de utilidad o de valor para salir de esa tumba es como un periodo como el siglo XVIII que lo caracterizamos fundamentalmente por la razón va a imponer esa idea de razón tratando de aplicarla desde incluso la aparición de utopía o de la idea propiamente pero formando parte de lo que significa el proceso ilustrado de contradicciones y de contraste se va a encontrar con una realidad tanto el fenómeno de idea y el fenómeno de uso de la razón es muy complejo y necesitaría un análisis que se metría en factores muy amplios para poder dar esa base a lo que significan los proyectos y los tratamientos de los proyectistas pero de la misma manera el encontronazo lo que yo llamaba la incrucijada cuando observamos la realidad es tan compleja o más que el análisis y el planteamiento teórico porque esa realidad en la existente en un tiempo de continuidad en un antiguo régimen en el que están haciendo ciertos equilibrios para poder superar unas barreras que coincidente también con alguien que lo ha señalado esta tarde y que ahora mismo no sé exactamente quién ha sido podríamos decir que no hay solamente en los elementos reaccionarios que siempre hemos utilizado como elementos de choque ante cualquier proceso de cambio de transformación o de modernidad sino que están dentro también del propio Estado del propio Estado insisto porque en ese propio Estado si ya la recuerdo ha sido una de las afirmaciones que ha señalado el profesor se va a ir solucionando va a ir encontrando respuestas en cada momento y en circunstancias diversas dentro de un proceso de continuidad histórica pero es que eso forma parte de lo que es la ilustración que es un movimiento con unas ideas con unos planteamientos teóricos a veces con el desarrollo de una utopía pero que se da de bruces con muchas de las contradicciones propias de entretiempo es lo que he querido mostrar Bueno, rápidamente respecto a la segunda que has hecho relativo a mí yo me parece muy interesante el planteamiento tuyo pero yo creo que no corresponde que yo ahora ofrece una respuesta primero por el tiempo y en segundo lugar porque es que mañana se va a tratar precisamente de la construcción de la nación de la identidad de la parte del profesor al refugio entonces yo creo que quizá mañana tal vez se te complete más la idea o puedas plantear tu idea de nuevo a raíz de lo que él diga no es que no quiera contestar ¿eh? Me tengo un breve comentario por favor he dirigido al moderador precisamente al CEN al don Alfonso que me ha parecido entender que ha dicho que no se ha que no había documentado ningún tipo de lucha entre los vecinos de Cabeza del Buey y los ventenos si he tenido bien eso quería comentarle que el prolista oficial de Cabeza del Buey don Vicente Sabrano la roca fallecido hace ya unos años tiene documentado en varios escritos alguna lucha que se dieron precisamente entre los vecinos de Cabeza del Buey y las ventas precios que duraron en muchísimos años y que normalmente llegaron al mal puerto para los vecinos de Cabeza del Buey porque los puertos de la alcaldía tuvieron consecuencias ocupados por los mismos y claro desde ese lugar privilegiados defendieron su propio derecho su propio privilegio y no defendieron los derechos de la alcaldía de este pueblo quería comentarlo porque había dado la impresión después de este comentario que el pueblo de Cabeza del Buey era un pueblo sumiso y el pueblo de Cabeza del Buey es un pueblo para que la gente se les informa de la gente que aquí en la zona es correcto para puntualizar simplemente lo que he dicho es que en el archivo histórico provincial en la sección real de la audiencia donde se guarda una relación exhaustiva de los distintos pueblos que solicitaron tierra que hubo problemas de violencia o enfrentamientos en esa relación no aparece Cabeza del Buey como no aparecen si no recuerdo mal del partido de la Serena solo Castuera Esparragosa de Lares y Esparragosa de la Serena son los tres únicos pueblos del partido de la Serena donde si está documentado en ese archivo en esa sección ese tipo de pleitos claro que hubo pleitos que eran larguísimos en todas partes pero un pleito es de alguna manera un recurso no violento para solucionar un conflicto y los pleitos si ahora la justicia es lenta imagínese en el siglo XVIII o a principios del XIX pleitos que duraban muchos años y la mayor parte de las ocasiones acababan como se ha dicho en beneficio de los mesteños porque tenían más medios porque podían entablar recurso tras recurso y de eso se quejan muchos pueblos de los pobres labradores no tenemos posibilidades económicas de pagar un recurso tras otro mientras que estos individuos sí por eso hablaban de ese desequilibrio al que me he referido en mi intervención hasta ahora lo último se puede documentar en los años 50 este sí del siglo XI pero ya no con la mixta bueno el de lo de la mixta muy bien pues levantamos la sesión y mañana Dios mediante será otro día gracias